Que me llegamos a Mosco, hay la leno, hay la lano Hay libres no caiteo, por detrás dominar Hay libres no caiteo, hay dejarlo pasar Hay dejarlo pasar, hay dejarlo pasar Hay libres no caiteo, por detrás dominar Viendo por lo monte abajo, escorriendo un norriciño Hay que tres castañas levo, no soy todo mi vecino No soy todo mi vecino, hay la leno, hay la lano Hay libres no caiteo, por detrás dominar Hay libres no caiteo, hay dejarlo pasar Hay dejarlo pasar, hay dejarlo pasar Hay libres no caiteo, por detrás dominar Hay libres no caiteo, por detrás dominar